Hola, hola, ¿cómo están chicos de la sala de cuatro? Espero que estén muy, muy bien. Les cuento que esta semana vamos a conocer a alguien muy importante, ¿sí? Es un personaje histórico, quiere decir que es alguien que vivió hace mucho, mucho tiempo, pero es muy importante para nuestro país Argentina. ¿Y saben cómo se llama? Se llama General José de San Martín. Sí, ese es el nombre de la persona que vamos a conocer esta semana, junto con las seños y también nuestros compañeritos. Para esto, las seños les proponemos, primero, ver el video que hicieron todas las seños del Jardín UNE. En ese video van a ver que las seños van a hacer muchas actividades y diferentes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué esas actividades hacían San Martín? ¿Sí? Bueno, después de ver ese videíto, o que con mucho amor les hicimos las seños, los invitamos a ver un videíto que les dejamos el link de YouTube, que nos explica re bien la vida de San Martín. Desde que nació, todo lo que hizo, a ver por qué en ese video nos cuenta, por qué es tan importante San Martín para nosotros, hasta que murió, ¿sí? Y después que vemos estos dos videítos muy lindos, los invitamos a jugar. A ver, ¿sí se animan? En esos videos van a ver que San Martín, por ejemplo, tocaba la guitarra, jugaba al ajedrez, hizo unas máximas para su hija, unas máximas son como unas enseñanzas, como por ejemplo, mamá y papá, a nosotros cuando nos están ayudando, por ejemplo, cuando nos dice, siempre decime la verdad, no me mientas, bueno, tiene cuidado con los animales, hay que cuidarlo, hay que cuidar el planeta, por ejemplo, todas esas cosas también le enseñó San Martín a su hija, y eso lo vamos a ver en el video. También San Martín regaba y cuidaba las plantas, y como fue un soldado que luchó por nuestra patria, muchas veces estaba lejos de su familia, y hacían campamentos con toda su tropa, con todos sus soldados, y los invitamos a ver si ustedes también se animan a hacer un campamento, pueden hacer con sábanas, con sogas, juntando unas sillas, ¿sí? Y jugamos a ver cómo se siente acampar, como hacía San Martín, con sus soldados. O si se animan, así como las señas en el video, a tocar la guitarra y cantarnos una canción, o a regar las plantas, o a ver jugar al ajedrez, que es un juego de mesa para personas muy inteligentes, y yo sé que ustedes son muy inteligentes y van a poder. Bueno, con la señueli esperamos a ver sus videítos, sus fotos, sus audios, ¿sí? A ver todo lo que hicieron en esta semana, ¿sí? Para conocer al General José Francisco de San Martín. Les mando un beso enorme, y nos estamos viendo. Chau, chau.